¿Qué onda, Tim? ¿Qué onda, Tim? ¿Qué onda, Tim? Ah, no, güey, ya. Tema serio, amigos. Esto no es cotorreo, güey. A ver. ¿Qué? No, pues, amigos, pues, la verdad es que... Pues, me voy de YouTube, amigos, un tiempo. ¿Es verdad, sí o no, Uri? Este más serio, anda, la neta, pues... YouTube, güey, no me quiere, no me quiere, güey. Pues, ¿ves que abarca, güey? No, amigos, pues, la neta, me voy de YouTube un tiempo porque... Pues, me voy a ir a Facebook. ¿Sí o no, Uri? A mi página de Facebook, Eduardo el Pantera. Denle like. Ya, güey, esto más serio. Pues, me voy a ir a Facebook, amigos. Vamos a subir videos cortos, como Vines o así. Porque, pues, ahí la gente se hace viral a Cira Carnal. A Cira Carnal. Así, así, güey. Entonces, pues, vamos a conseguir público, ¿no, güey? Y, pues... Pues, nada, amigos, voy a regresar cuando llegue a 900 suscriptores. Que falten 100 para hacer el especial 1000. Que es dándole comida a los perros de la calle. Y, pues, nada, amigos, me voy a ir. Voy a estar en Facebook subiendo videos para atraer más público aquí a mi canal. Y ya cuando llegue a 900 subs, regreso yo también con todo, banda. O sea, y si me escuchan así como que bien, güey, es porque me acabo de salir de bañar y estaba dormido, ¿sí o no, güey? Sí. La nieta, banda. Entonces, pues, amigos, les dejo este video de la carnita asada. Y nos vemos pronto, amigos. Los quiero, güey. Un chingo, güey. Un chingo, chingo. Y luego, güey, pues, ¿qué? ¿Llora, mamá? Lloramos. Ah, cabrón. Te quiero, ojame, güey, adiós. ¿Qué onda, Team Pantera? ¿Cómo estás? ¡Buenos a un nuevo video! Sí, sí, pero no te cuento mucho más. Bueno, pues, como ven, amigos, el día de hoy vinimos al rancho. Allá está el rancho. Bueno, donde viven nuestros familiares, nuestros abuelitos. Pero nosotros nos vinimos, pues, a investigar el monte, a ver qué hay, a ver qué sucede. Pues, aventura, el clima está con madre, no hay sol. Y, pues, vamos a estar aquí de aventura a ver qué sale, ¿no? ¿Viva improvisado, no? Sí, pues, este video no tiene, pues, algo en específico, así, como que, sentido o algo. Pero, a ver qué sale. Porque siempre que venimos aquí, pasa algo. ¿Sí o no, güey? Sí. Siempre pasa algo, amigos. Entonces, sí. O sea, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pedo, qué pedo, mijo. Entonces, pues, como ven, aguanta, aguanta. ¿Qué, güey? Una piedra, güey. No, mamá. Una piedra, güey. No, man. No, güey. ¿Otoño? Te vendo un A. ¿Un qué? Un A. ¿Un qué? Chester. Te vendo un A. No, mami, mijo, eso, pinche qué. A ver, de otra pie. Ahí está el Gio, ahí está el Gio. A ver, Gio. Chichoro. Mira, ven, güey. Amigos, pues, ya se nos acaba de ocurrir una idea. ¿Qué es una carnita asada en el cerrito, en el monte, en la loma? ¿Sí o no, güey? Sí, güey. Entonces, pues, ahorita una carnita asada. Y, pues, sigan viendo. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¡La carnita asada! Pues, bueno, amigos, ya tenemos aquí la carnita. Encendedor de este. A ver, nos faltan poner los tabequitos. ¿De qué carne es, güey? Hacer la lumbrita, es vistecito de res. Es carne del gato. Carne del gato. Y a los de paloma. Y, pues, ahí va diciendo, ahorita. Hay que hacer la lumbrita y, pues, pues, pues. Pues, ¿qué, niño? ¿Eh, niño? ¿Eh, niño? ¿Eh, niño? Y, pues, bueno, sigan viendo, amigos. Yo creo que nos tiene un chingo de cosas, ¿eh, mamá? ¿Se está teniendo? No, no. Es huevona. Y ahora, ahora. Y ahora, ahora. De aventurarnos, amigos. Pues, ahorita la carnita. ¿Se va a abrir la madera, no, güey? Y, pues, bueno, hacer algo. ¡A darle! ¡A darle! ¡Suscríbete! Vean, amigos. También tenemos, pues, protección para cualquier cosa. Aquí va a estar. Y, pues, vamos a buscar leña porque aquel pinche niño no puede. Tiene que... Ocupa la ayuda del mero mero. ¿Ya encontraste o qué? Ay, pinche palilla. Vean, amigos. Cuando vayan a hacer carnita asada, procuren llevar. ¡Oh, era una telaraña, güey! No, no, mami. ¿Qué es eso? Un camarón. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ah, ah! ¿Qué? Pinche mor... No, pues, yo creo que si no es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Muerte, puta. Nos vamos a tardar, amigos, en encontrar leña porque, miren, aquí casi no hay nada de leña. Casi nada. Entonces, pues, sigan viendo, amigos. ¿Sí o no, Chester? No, pues, ahí va diciendo, amigos. Ahorita tienen que quedar las brasas de los palos, pero... Primero hierbita para que agarren. La neta, nunca hemos hecho una carnazada. Y nuestros primos, que sí saben, que son de aquí del rancho, no están. ¿Qué procede de ahí? Chingo. Vamos a ver qué sale. ¿Verdad, amigos? Ya están chinguizas la lumbre. Nomás ahorita echemos otras varitas secas para que salgan las brasitas. Y a comer carnita. ¿Qué onda, miren? ¿Cómo andas? Arre, arre. Entonces, pues, sigan viendo, amigos. ¿Vean mi mano? ¿Quién quiere venir? Ya está, amigos. Ya está, amigos. ¡Bacha! ¿No ves o qué? Ya está. A ver, bájala, pues. ¿Me regaló el regalo? Sí. No, señor. ¡No! ¡Ay, cabrón! Sigan viendo, amigos. Tengo que ayudar. Vean, amigos. Este pendiente se le cayó un pedazo. ¿Qué pedazo? Al cabo lo regalan. No estás diciendo nada con la navaja, güey. ¿Por qué tal esos pedazos, pendejo? No los estás viendo. Mira, güey. Ya acabó otro pedazo. Mira, ese pinche viste se va a quemar, güey. Echalo así y ahorita las le doy en... ¡Bum! Ahí va diciendo. Bueno, amigos. Ahorita van a ver cómo está en 3, 2, 1. Vean, amigos. La que me divague. ¿Eh? Con madre. Con bomba. ¡Puta perra! No, amigos. Este pinche viste. Ya se quedó así. ¡No puedo! Ahí está, amigos. Sí nos salió la carnita asada. ¡No mames! Es el otro plato. ¡Oh! ¡Qué pedazo! ¡Un otro truquito! ¡Un otro truquito! ¡Un otro truquito! ¡Un otro truquito! ¿Yo le he hecho sudor? Ya. Y así como le tomo el todo. ¡Mmm! La aventura al estilo Doro Rock, amigos Ustedes saben Mi youtuber favorito Doro, si ves esto Te amo, carnal ¿Qué pedo, mijo? Pruébenla Está con madre ¿Viste? Pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado, chingos Como a mí me divertí haciéndolo con sus primates Haciendo carnita Y acabamos con esta fogatita Denle like Denle like, amigos ¿Me caíste? No, pendejo Ya saben, amigos, si les gustó el video Suscríbanse, denle like Vean los otros videos que he subido Y si les gusta, ya saben, suscríbanse Esta fue la carnita asada Del Pantera y los Triple C Un Doro Rock Te amo, Doro Rock Al chile topañón Y nos vemos en el siguiente video Amigos, vamos a despedir este video Aventando esa coca a la lumbra A ver qué pasa No hagan esto en casa, niños ¿No queda? No Y pues bueno, amigos, a ver si no morimos Ya sabes ¿Qué quieres que pase, mijo? ¿Qué se va a romper y va a apagar toda la luz? Yo pienso que se va a escuchar Y se va a salir toda la coca ¿De cuál, primo? Bueno, el sidral Pues no enseña la marca, güey Nadie nos patrocina Ven, tú lo avientas, eh ¿Yo? Y Johnny, qué chida de esta Y yo grabo ¡Pendejo! ¡Vamos! ¡Una bruja! ¡Una bruja! No mames, no... Espérate, espérate Con la chula, coca Sí, una, dos ¡Pero aguántalo! Con más, no ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Chale, pues! ¡Pum! ¡A la mierda, 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 mierda! ¡A la mierda! Yo, por lógica, no se debería... No le debería de pasar ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Pinche fuerte, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Este más yo ni chingue! ¡Nos ayuda, miren! ¡Uy! ¡Nego, no más como que se calienta, no! ¡Qué chingue su bomba! ¡Nos más como que se calienta! Bueno, pues ya, adiós, amigos A ver qué nos pasa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.